Hola y bienvenido a un video más de Aesthetic Look. Recuerda que puedes dejar un comentario y con mucho gusto responderemos tus dudas acerca de rutinas, salud, nutrición, etc. Con gusto te ayudamos. Ahora bien, ¿alguna vez has oído hablar de los beneficios de colgarse en una barra? En este video, vamos a explorar cómo colgarse en una barra durante 30 días puede mejorar tu fuerza, flexibilidad y postura. Estos son algunos de los beneficios. Primero, hablemos de la fuerza. Colgarse en una barra puede fortalecer tus brazos, espalda y abdomen. Además, puede ayudar a prevenir lesiones en la espalda. Segundo, la flexibilidad. Colgarse en una barra puede ayudar a estirar tus hombros, espalda y cintura. Esto puede mejorar tu rango de movimiento y prevenir lesiones. Tercero, la postura. Colgarse en una barra puede ayudar a corregir la postura y fortalecer los músculos que sostienen la columna vertebral. Cuarto, mejora del sistema cardiovascular. Colgarse en una barra puede ayudar a mejorar la circulación sanguínea y fortalecer el corazón, lo que puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas. Quinto, aumento de la resistencia. Colgarse en una barra es un ejercicio de alta intensidad que puede ayudar a aumentar tu resistencia y resistencia muscular. Sexto, mejora del sistema linfático. Colgarse en una barra puede ayudar a estimular el sistema linfático, lo que ayuda a eliminar las toxinas y desechos del cuerpo y mejorar el sistema inmunológico. Si estás buscando mejorar tu fuerza, flexibilidad y postura, considera colgarte en una barra durante 30 días. Aunque puede parecer difícil al principio, con un poco de práctica, verás resultados sorprendentes. No olvides siempre consultar con un profesional si tienes alguna preocupación de salud antes de comenzar cualquier rutina de ejercicios. No esperes más. Enciende tu barra y comienza tu desafío de 30 días hoy. Comparte tus resultados con nosotros. Agradecemos tu visita, si te gustó nuestro contenido deja tu like, suscríbete y deja un comentario. Recuerda que traemos contenido de lunes a viernes. Mantente a este tip. ¡Gracias!